¿Qué significa el ITV? Vi un comercial del ITV. Automáticamente cuando vi el comercial del ITV dije, ok, a esto yo me quiero dedicar el resto de mi vida. Todo lo que he aprendido en el ITV, en temas de comunicación, en producción, me ha ayudado para ser muy crítico en cada uno de los trabajos que estoy realizando. Mi segunda casa. Eso significa el ITV, mi segunda casa. Realmente aquí pasé los mejores años, conocí excelentes personas, tengo muy buenos amigos, en los cuales tenemos ahora una excelente relación en el campo profesional. El ITV siga cumpliendo muchísimos años más, sigan capacitando muy buenos profesionales. Ecuador, por todos lados, tiene estudiantes y graduados del ITV.